El Tribunal de Justicia y Administración del Estado de Tramolipas El Tribunal de Justicia y Administración del Estado de Tramolipas El Tribunal de Justicia y Administración del Estado de Tramolipas El Tribunal de Justicia y Administración del Estado de Tramolipas El Tribunal de Justicia y Administración del Estado de Tramolipas El Tribunal de Justicia y Administración del Estados Unidos Aprovechando, están otros concursos como se ha hecho hace un año Hicimos el concurso de equipo de cómputo, aquí lo puedes ver también Y más abajo aparece el concurso de adquisición de mobiliario También aparece Entonces todo ha sido transparente actualmente Aquí les ofrecemos unas imágenes De cómo se ha ido desarrollando El concurso de la apertura de sobres técnico O sea, no nos hizo favor de abrirlos Los sobres técnicos y económicos Estamos participantes Las tablas Y quienes hemos estado aquí Comité de Compras y Comparaciones Patrimoniales Y los invitados especiales Dándole la mayor transparencia A este evento ¿Alguna duda hasta aquí? Todo ha sido lo más transparente posible Y bueno, pues vamos a proceder ¿Qué hicimos después del día 21 de noviembre? Que fue la apertura de sobres técnico y económicos Bueno, el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales Y con la logística, la estructura y planeación Hicimos un análisis a detalle Y se los presentamos De las características técnicas y económicas De cada una de las empresas participantes Ahí tenemos a la empresa Volkswagen Tenemos Renault Y acá tenemos a Nissan Con los diferentes conceptos, ¿verdad? Automueblo ofertado En un momento dado Volkswagen dijo Yo voy con T1 La Renault dijo Voy con Coleos Intense Y la Nissan dijo Voy con Xtrey Sense Se hizo un costo total de la propuesta Que ustedes lo vieron aquí Cuando se aperturaron los sobres Y resultando la opción más económica La Nissan Pero habría que revisar Todas las propuestas técnicas Las características Y que cumplieran específicamente El modelo Son 2019 Lo que se le solicitó Con capacidad para 5 pasajeros Aquí nos dicen La garantía de fábrica Dos años a 60 mil Tres años a 100 mil Tres años a 60 mil Cada una de las empresas La garantía contra corrosión Cinco años sin límite De que haya sido Un traje en Nissan Tres años sin límite De que haya sido Un traje en Renault Todo esto Viene Esta información Extraída De las fichas técnicas Que ustedes mismos Como concursantes Insertaron en su respectivo Sobre El motor de 4 cilindros 2.5 litros Nos mencionan La transmisión automática Respectiva CBT O DSG Con 6 cambios El encendido electrónico La alarma Con el movilizador En el caso de Nissan Y Renault Acústica Ya optó por parte Volkswagen Los seguros Eléctricos Con función antibloqueo Cámara reversa Agua acondicionado Cristales Gracias El control de velocidades De crucero Con manos al volante Las características Del audio Y aquí hay Un algo importante En los neumáticos Los pasos de Volkswagen Mencionan El RIN 16 De aluminio Y las compañías De Norte Y San Con RIN 17 La especificación técnica Solicitada Era RIN 17 Y por lo tanto Aquí La agencia Volkswagen Con la Tijuana No cubre el requisito Se les había pedido También Una cotización De póliza De seguro Los tres mencionan La compañía Cualitas Con cobertura Aplea por un año Obviamente Al existir Variación En el precio unitario Pues también Hay variación En el costo De la póliza Y una vez más Pues siendo El costo Más económico El de Nissan X3 Cents El costo De póliza Más barato Se les pidió También El aspecto Mantenimientos Que queríamos Que tuvieran cubierto Hasta los 30.000 Primeros kilómetros De la unidad Y aquí Lo que nos mencionan Este costo Ya va incluido Entre la oferta económica Tanto Renault Como en Nissan Y También En el caso De Volkswagen Tanque de combustible 58 litros De Volkswagen Y las otras dos compañías 60 litros Y el rendimiento O economía De combustible Lo que marca La fecha técnica En cuanto a El kilómetro Y lo que te da En ciudad Lo que te da En carreteras Para cada una De las versiones Se les había pedido Un requisito También Los accesorios Extras De la unidad Falas de niebla Y sensor de reversa Que lo están cubriendo Tanto Volkswagen Como Digo perdón En Renault Como Nissan Las bolsas de aire Que es un equipamiento De seguridad Lo cubren perfectamente Las tres empresas Un poquito más Para abajo ¿Es todo? Bueno Y también Aunque no lo menciono aquí Yo sí quería comentarles Que La Empresa Volkswagen Anexó una ficha técnica De Igual 2017 ¿Verdad? Entonces Realmente Aquí lo que vemos Es que Volkswagen Igual No cumple con Especificación De llantas Ni con los accesorios No lo mencionan Para los niveles En ford de reversa Renault Y Nissan Cubren A perfección Todos los requisitos Técnicos Y El detalle es Que la propuesta Económica X-Trail De Nissan Es más económico En su oferta Por alrededor De 119 mil Comparado Contra Renault Y su Póliza de seguro Es Mil pesos Más barato Con unidad ¿Alguien tiene algún comentario Que hacer? ¿No? Comentarles La documentación Está a su disposición De cualquiera Para su revisión Para que tengan Para que tengan La certeza De la revisión De los documentos Todo va a estar Ahí A disposición Para el que La quiera La quiera Revisar Obviamente Estuvimos viendo El análisis Si nos llevamos Algo de tiempo Para estar Revisando Las características Con las que Queríamos Que fuera La mejor opción Este Si pues La Tijuana Está muy Espero Si El precio Este Va muy por encima De las otras Dos opciones Este La La Renault Y la Y la Nissan Van Van Muy 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 Emparejadas Este En las Especificaciones Sin embargo Aún así Este El precio Ha sido Mejor El de El de La Nissan Y Eso es lo que Estuvimos Este Observando Sobre todo ¿Algún otro Comentario Para los invitados Y los concursantes Antes de proceder A leer el acta De fallo Adelante Procedo Concurso Sobrecerrado Número TJA 001 2018 Referente a Adquisición De unidades Automotrices Acta De notificación De fallo Del concurso Sobrecerrado Tres invitados Como mínimo Número TJA 001 2018 Relativo A adquisición De unidades Automotrices En Ciudad Victoria Camolipa Siendo De 10 Hora Del 26 De noviembre De 2018 En el Salón Del Pleno Terminal de Justicia Administrativa Del Estado Camolipas Sinto Gaspar De la Gaza 374 Entre Nicolás Bravo Y Vicente Galero Zona Centro Código Portado 87000 Se reunieron Servidores Públicos Y concursantes Cuyos nombres Y firmas Aparecen Al final De la presente Acta Con el Emitir El fallo Correspondiente Al concurso Sobrecerrado Tres invitados Como mínimo Número TJA 001 2018 Relativo A adquisición De unidades Autonomisis Visto Habiendo recibido Las propuestas Técnicas Y económicas Presentadas Por los concursantes De conforme De alto No dispuesto En las bases Del concurso Dadas al conocer A cada uno De ellos Para este concurso Y Resultando Primero Que la invitación Del presente Concurso Se hizo llegar A cinco empresas De la localidad Mediato Fins Invitación En fecha 7 de noviembre De 2018 Segundo Que el 14 De noviembre De 2018 Se dieron Al conocer Las bases Para este concurso Estando presentes En el acto De la invitación Las cinco empresas Invitadas A participar Así como Los invitados Observadores Que para este acto Asistieron Sandra C. Heredia Reséndiz Norma Cordero González José Alberto Herrera Ruiz Y Juan Carlos Soto García En representación Del Instituto De Transparencia Y Acceso A la Información Pública Del Estado De Tamaulipas Auditorio Superior Del Estado Y Comité De Participación Ciudadal En el Sistema Tratado Anticorrupción Con el aspecto De verificar La transparencia Del evento Tercero El 16 De noviembre De 2018 Se llevó a cabo La Junta De Declaraciones De conformidad Con las bases Del concurso Y en la cual Asistieron Tres empresas De los participantes Así como Los invitados Observadores Que para este acto Asistieron Sandra C. Heredia Reséndiz Norma Cordero González José Alberto Herrera Ruiz Y Juan Carlos Soto García En representación Del Instituto De Transparencia Y Acceso A la Información Pública Del Estado De Tamaulipas Auditorio Superior Del Estado Y Comité De Participación Ciudadana En el Sistema Tratado Anticorrupción Con el aspecto De verificar La transparencia Del evento Cuarto El 21 Noviembre El 2018 Fecha programada Para la recepción De propuestas Técnicas Y Económicas Se recibieron Sobres De cuatro Empresas En este acto Asistieron Con invitados Observadores Norma Cordero González José Alberto Herrera Ruiz Y Juan Carlos Soto García En representación Del Adulterio Superior Del Estado Y el Comité De Participación Ciudadana En el Sistema Tratado Anticorrupción Con el aspecto De verificar La transparencia Del evento Quinto Que en el mismo Evento Del punto anterior Los integrantes Del Comité De Compras De Operaciones Patrimoniales Del Tribunal De Justicia Administrativa Del Estado De Tamaulipas Procedieron Frente a todos Los presentes A la apertura De los sobres Con las propuestas Técnicas Validando La documentación Requerida En las bases Del presente Concurso Resultados Que se aprecia En el cuadro Presume Que se adjunta Al presente Como anexo 1 De igual forma Fueron abiertos Los sobres Con las propuestas Económicas Los cuales Se muestran En el anexo 2 Sexto Que en misma fecha Del punto 4 De este apartado Se realizó La análisis Detallada De la documentación Contenida En las propuestas Técnicas Económicas Así como Las fichas Técnicas De cada unidad Propuesta Considerando Primero Que el Tribunal De Justicia Administrativa Del Estado De Tamaulipas Tiene facultades Administrativas Para realizar Operaciones De adquisiciones De bienes Patrimoniales Derivado De su autonomía Presupuestal De acuerdo Al artículo 2 De la Ley Organica Del Tribunal De Justicia Administrativa Del Estado Tamaulipas De fecha 2 De junio De 2017 Segundo Que el objeto Del presente Concurso Lo constituya La adquisición De unidades Automotrices Conforme A las cantidades Y especificaciones Señaladas En las bases Del concurso Y con las precisiones Realizadas En la Junta De declaraciones Celebradas El 16 De noviembre De 2018 Tercero Que en el acto Se contó Con la participación De las empresas Autos Valle Victoria Representada Por Antonio Volado Castillo Vehículos Aeropuerto SDSV Representada Por David Gutiérrez Cortina Automotriz Victoria SDSV Representada Por Renato Mansur Arzola Y Automotriz Victoria SDSV Representada Por Mario Omar Charul Cuarto Que con el objeto De emitir un dictamen Que sirva Como fundamento Para el fallo Mediante el cual En su caso Adjudicar el contrato Del concursante Que de entre los proponentes Reúne las condiciones Necesarias Y garantice Satisfactoriamente El cumplimiento De las bases Haya presentado La propuesta Evaluada Más solvente El comité De compras Y operaciones Patrimoniales Revisó detalladamente La documentación Contenida En los sobres Quinto Que una vez Revisadas Y analizadas Las propuestas Detalladamente Así como La comparativa De estas Se determinó Lo siguiente En CISOA La empresa Autos Valle Victoria CDCB Cotiza La cantidad De 1.567.276.15 Iba incluido Seguro Cobertura amplia Por un año Mantenimientos Cada 15.000 kilómetros Hasta llegar A los 30.000 kilómetros Anexa Toda la documentación Requerida Conforme a lo establecido En los puntos 3 y 8 De las bases De este concurso Y que durante El análisis Detallado De la misma Se observó Que el folleto De ficha Con las especificaciones Técnicas De la unidad Aferrada Corresponden A un modelo 2017 Y que el neumático Radial Es un ring De 16 pulgadas Por lo cual No cumple Con los solicitados De las bases Del presente concurso B La empresa Vehículos Aeropuerto CLSB Cotiza la cantidad De 1.308.190 Pesos Con 29 centavos Y va incluido Seguro de cobertura Amplia Por un año Mantenimientos Cada 10.000 kilómetros Hasta llegar A los 30.000 kilómetros Anexa Toda la documentación Requerida Conforme a lo establecido En los puntos 3 y 8 De las bases De este concurso Y que Durante el análisis Detallado De la misma No presentó Observación alguna Por lo cual Cumple con los solicitados En las bases Del presente concurso De tras C La empresa Automatriz Victoria ADCB Presentó En el sobre Coque de la credencial Como proveedor Registrán Padrón de proveedores Del gobierno De los sábados De Tamaulipas Así como Carta De la palma En la fiesta Sobre tiros Concurso Por no contar Con las unidades Disponibles A la fecha Solicitada A la base Del concurso Letra D La empresa Automatriz Victoria CLSB Cotiza la cantidad De 1.189.015 Pesos Con 87 Centavos Y va incluido Seguro de cobertura Abre por un año Mantenimientos Cada 10.000 kilómetros Hasta llegar A los 30.000 kilómetros Anexa Toda la documentación Requerida Conforme a la establección De los puntos 3 y 8 De la base De este concurso Y que Durante el análisis Detallado De la misma No presentó Observación alguna Con lo cual Cumple con los solicitados De las bases Del concurso Resuelve Primero Una vez valorados Los aspectos técnicos Y económicos De las propuestas Presentadas por los concursantes Con el fin De elegir Las mejores ofertas Disponibles En cuanto a precios Y demás circunstancias Pertinentes Así como De asegurar Al tribunal Las mejores condiciones De acuerdo A los principios Rectores De eficiencia Economía Economía Transparencia Y honradez Conforme A la ley De gasto público Del gobierno Del estado Tamaulipas Determina asignar A la empresa Automóviles Victoria CLSB La actualización Del concurso A sobrecerrado Tres invitados Como mínimo Número TJA001 2018 Conforme Correspondiente A la adquisición De unidades automotrices Por un importe De 1.189.015.87 Iba incluido Por ser la propuesta Más sorbente Que garantiza Satisfactoriamente El cumplimiento De los solicitados De las bases Además está Suscentrada Con la documentación Técnica Correspondiente Segundo Apercibas a la empresa Automóviles Victoria CLSB A comparecer Ante la dirección Administrativa Del Tribunal De Justicia Administrativa Del estado Tamaulipas A firmar El contrato Respectivo Dentro del término De cinco días Áviles contados A partir De la notificación Del presente fallo De no acatar Lo anterior Será efectiva En favor Del Tribunal De Justicia Administrativa Del estado Tamaulipas La garantía De seriedad De la propuesta Tercero Notifíquese Por escrito Lo anterior A las empresas Concursantes Al comité De compras De operaciones Patrimoniales Del Tribunal De Justicia Administrativa Y al órgano Interno De control Cuarto Se haga devolución De documentos Originales En caso De haberlos En términos De días Estábiles Con la excepción De la empresa Ganadora A quien Se le devolverán Previa entrega De la fianza Correspondiente Al cumplimiento Del contrato Quinto Así lo determinaron En proveer A los integrantes Del comité De compras De operaciones Patrimoniales Del Tribunal De Justicia Administrativa Del estado Tamaulipas Firmando alcance Y al margen Para la debida Constancia Por la convocante Obviamente Firma El licenciado El guerrero Luz Ananí Magistrado Presidente Y presidente Del comité De compras De operaciones Patrimoniales De compras Y operaciones Patrimoniales Y un servidor El licenciado Carlos Alberto Grande Jiménez Director Administrativo E integrante Del comité De compras Y operaciones Patrimoniales Por los convocantes Se solicitaría La firma Del licenciado Ernesto Mazunar Solo De doctor Crist Victoria S.A.C.B. Antonio Bravo Castillo Aldo Valle Victoria S.A.C.B. Licenciado Mario Omar Chalur Automales Victoria S.A.C.B. Y David Gutiérrez Cortina Vehículos Aeropuerto S.A.C.B. Y por los invitados Especiales Se solicitaría La firma De la contadora Pública Sandra Heredia Recentes Instituto Transparencia Y Creso de la Información Pública del Estado Toma Olimpás De la licenciada Norma Cordero González Auditorio Superior del Estado El contador Público José Alberto Herrera Ruiz Auditorio Superior del Estado Licenciado Juan Carlos Soto García Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción Este sería El acta Españo Si alguien Tiene algún comentario Alguna observación A la misma Es el momento De hacerla saber No nos voy a indicar Lo de la contadora La contadora De los paréntesis Que no No nos está No nos está Para fijarnos No nos fijamos Sí Y en un momento dado Tampoco está El contador De la ley Gutiérrez No sé si Sí Ahí voy a cambiar El nombre Sí El momento no Verdad Sí El licenciado Ah Si nos hace Por favor La modificación A ver Si nos hace Y para que siempre Nos fijamos En este acto No nos dá No nos hace Que no No nos hace No nos hace No me necesito No me necesito ¿Algo más que regal? 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 ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Gracias. 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 Gracias.